...vía Sky, desde aquí desde la provincia de Mendoza, Alejandro Costa, desde la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias. Alejandro, lo saluda Marcela Navarro. Sergio Suárez, realmente un honor para nosotros tenerlo aquí en Canal 7 Mendoza. El honor es mío, la posibilidad de a través de ustedes poder estar en contacto con el pueblo mendocino. Muchas gracias. Bueno, hacemos una introducción de todo lo que había pasado en Argentina, lo que está pasando también en la provincia de Mendoza. Y la pregunta es, ¿estamos en el pico? ¿Cuándo se va a dar el pico? ¿Se puede tener algo de certeza sobre eso? Estamos en los meses, julio, agosto, estamos en los meses en los que anualmente se observan la mayor cantidad de casos de infecciones respiratorias agudas. Con lo cual, uno tendría que pensar que siendo este un virus respiratorio con principalmente afectación respiratoria, en estos tiempos de frío se tendrían que encontrar los máximos valores. Claramente estamos reconociendo, conociendo al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2, y vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. El pico lo vamos a poder detectar una vez que lo hayamos pasado. Estén bajando los casos permanentemente y a partir de esa bajada podamos decir, sí, el pico ya pasó. Pero por ahora tenemos que pensar que si estamos en invierno y con un plafón de 7.000 casos diarios que los venimos controlando de cerca y actuando para que se reduzca. El sistema sanitario viene respondiendo bien, me refiero a todo lo que es el AMBA, provincia, capital federal, y cómo ven ustedes desde el Ministerio de Salud de la Nación, junto a Ginés González García y a toda la gente que lo acompaña, ¿qué está pasando en el interior de la Argentina? El país lo que está demostrando es que la concentración de casos que teníamos en el área metropolitana de Buenos Aires se ve acompañada por la aparición de focos de transmisión comunitaria en distintas ciudades en el interior de nuestro país. Sucede en el interior del país lo que sucedió en la primera etapa en Buenos Aires. Comenzaban a llegar casos desde el exterior, en el interior de nuestro país comienzan a llegar algunos casos o comenzaron a llegar casos relacionados con viajes desde el área metropolitana de Buenos Aires. El hecho de relajar en alguna situación la distancia, la higiene, genera la transmisión y se arma el conglomerado de amigos, familiares, compañeros en alguna actividad laboral, y a partir de ahí después aparece la transmisión comunitaria. Lo que estamos observando es que si anteriormente decíamos que diariamente tenemos un 96% de los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, hoy ese número ha descendido a un 86% diario y se han aparecido nuevos focos de coronavirus en el interior. Lo que estamos viendo también es que el sistema de salud está respondiendo mayoritariamente, tenemos un 55-56% de ocupación de camas a nivel nacional y un 66% en el área metropolitana de Buenos Aires por patología COVID y no COVID, y queremos tratar, como siempre lo hicimos en el principio, con prevención de que se reduzcan los casos en todo el país y no se tengan que ocupar las camas. Bueno, ahora desde la Nación se anunció esta medición diferente, digamos, por ejemplo, si tengo un contacto estrecho no hace falta que se le haga el test a esa persona, si presenta por lo menos dos síntomas dentro de los enumerados por el Ministerio de Salud, y se considera que esa persona es ya COVID positivo. En el caso de Mendoza todavía no hay una postura concreta sobre ese punto. ¿Usted cree que en la provincia se tendría que también medir igual? Ahí el Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es habilitar, a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, un concepto que es la confirmación de casos por nexo clínico epidemiológico. A partir de esa habilitación, de esa nueva modalidad de confirmación, cada una de las jurisdicciones con sus autoridades a nivel gubernamental, lo que hace es definir, en primer lugar, la extensión, si es que tiene área de transmisión comunitaria. En segundo lugar, si toma ese modelo de definición, que es importante remarcarlo, y vos muy bien lo explicaste, en el hecho de pensar que si en un lugar donde hay transmisión comunitaria lo que se observa es que una persona comienza con síntomas, y esa persona que comenzó con síntomas es conviviente y contacto estrecho de alguien que ya era un caso confirmado por laboratorio, en un contexto en el cual el 99% de los virus que circulan respiratorios, hoy son coronavirus, claramente la posibilidad en ese área de transmisión comunitaria es que esa persona tenga coronavirus como tenía el conviviente y contacto estrecho. Ahora, ¿quién lo usa? Lo define la autoridad sanitaria provincial en base a su situación local. A mí se me ocurre pensar que puede ser que las autoridades no quieran, digamos, tomar esta metodología porque seguramente los casos aumentarían. Digo esto porque muchas veces en Mendoza tenemos, no sé, 300 casos negativos y quizás que tenemos 30 positivos o 40 y hay una gran posibilidad de negativos. Entonces, quizás pensando, ¿puede ser que estén pensando en esa situación? Yo lo que diría es que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se mantiene un basamento, una cuestión basal que es ser caso sospechoso. Y eso tiene un fuerte componente clínico que es reunir esa condición de síntomas. La fiebre mayor de 37 y medio, el dolor de garganta, la tos, la dificultad al respirar, el dolor de cabeza, la alteración en el gusto, el olfato o la presencia de diarreas y o vómitos. Entonces, por más que se cambie en parte la definición, la posibilidad de confirmación, lo que va a suceder es que los casos, si están, van a estar. La diferencia es que se van a poder diagnosticar con mayor rapidez, con mayor celeridad en aquellos casos en los que sean convivientes. El resto sigue siendo todo por PCR. Quizás hay un pequeño incremento cuando se pone en práctica al inicio esta modalidad de confirmación, pero posteriormente siempre tiene que haber un virus, una persona, síntomas clínicos y después una metodología diferente según la situación para confirmar. No creo que sean tantos los incrementos de casos por los cambios de modificación del sistema de confirmación. Lo llevo, Alejandro, el tema fútbol. Ya vimos a varios de los jugadores de los principales equipos de la Argentina preparándose hoy ya con los testeos. En fin, muchos clubes hoy lo van a volver a hacer domingo, lunes, antes de comenzar a entrenar. ¿Cómo ve el Ministerio de Salud la vuelta a los entrenamientos al margen de la reunión del ministro esta semana con distintas autoridades del fútbol? ¿Lo ven esto positivo? Porque el jugador tiene el derecho a trabajar, porque la gente también, a ver, comienza a ver entrenamiento, pero ¿cómo lo ve la vuelta al fútbol? ¿Qué opinión tiene usted en particular? Ha sido muy responsable la toma de decisión progresiva en los tipos de actividades que se van autorizando para ser realizadas. Inicialmente se mantuvieron, las primeras actividades que se permitieron fueron las esenciales. Posteriormente, actividades productivas, comerciales y económicas que permitían el desarrollo de una vida social con una nueva normalidad. Posteriormente, se dieron posibilidades de realizar actividades sociales. Y en el transcurso de eso, por ejemplo, había situaciones particulares relacionadas con el deporte, como es en el entrenamiento de los atletas clasificados para los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos, que también en trabajo coordinado con el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, se fueron, y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se fueron estableciendo los protocolos de cada uno de los entrenamientos olímpicos y paraolímpicos. En este momento, en esta cuestión y en esta situación de convivencia con el virus, entre la cual lo tenemos que hacer de manera responsable, aparece la protocolización de una actividad deportiva, como es el entrenamiento de fútbol. En ese sentido, lo que se ha hecho es, inicialmente, a pedido de nuestro ministro, Ginés González García, el hecho de tener pautas de reinicio de entrenamientos que estén cuidando la salud tanto del deportista, él o la deportista, que esté cuidando la salud del cuerpo técnico, la salud de los trabajadores de los clubes y obviamente de la comunidad que convive con ellos. Por eso, se ha desarrollado un protocolo que lo que busca es fuertemente establecer cuestiones de distancia e higiene para evitar la transmisibilidad del virus, con una serie de medidas que son muy similares a las que recomendamos a la población general, pero adaptadas a un entorno de práctica deportiva con distancias mayores a la de los dos metros que recomendamos mientras se hace actividad física. Y que de esta manera, el entrenamiento pueda llegar a ser progresivo inicialmente en grupos para posteriormente se puedan, si se dan las condiciones de salud, que se haga de manera colectiva. Así se van preparando y la búsqueda es que claramente, como todos, la recomendación ministerial es, si hay algún tipo de síntoma inmediatamente, como caso sospechoso, ser sometido a los testeos que permiten confirmar o descartar los casos, en este caso, entre los jugadores o cuerpo técnico relacionado con fútbol en contexto de entrenamiento. Bueno, la verdad que uno piensa que esto va a pasar, o por lo menos tiene la esperanza de que pase en algún momento, pero se ve, por ejemplo, en España, la información de los 48.000 casos en 24 horas, que se habla de este rebrote, en México también, hace algunas semanas atrás. Digo, ¿se puede dar esta situación? ¿Cómo se evalúa esta situación? Ahí lo que nosotros tenemos que hacer y seguir haciendo es aprender de las experiencias también de otros países ante la relación que tiene la comunidad con el virus en esta situación pandémica. Nosotros lo que tenemos muy claro es que la principal estrategia que ha llevado la Argentina adelante fue la prevención y la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad a través de nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos van a tener que quedan instalados. Yo recién nombraba dos pilares, distancia e higiene. Esos dos pilares van a tener que continuar. Claramente la distancia tiene una graduación que va desde la máxima distancia, que es el aislamiento, hasta la distancia mínima, que son los dos metros. Higiene va a tener que ser permanente. Lo que vamos a tener que observar es en los próximos meses, dado que estamos viendo que el hemisferio norte en verano está teniendo casos, es que esta nueva normalidad con distancia e higiene va a tener que ser respetada durante un periodo superador a quizás lo que son los meses invernales. Así que acá lo que tenemos, cuando se hablaba de la nueva normalidad y la seguimos hablando, es esto, es el mantenimiento de nuevos hábitos de higiene y distancia para evitar que el virus afecte a las personas susceptibles. Alejandro, bueno, comienzan a llegar mensajes. Ya han comenzado a hablar algunos ministros de la Argentina del tema de vacaciones por lo que está pasando en España. Una pregunta dice, estamos a una semana prácticamente de que finalice esta nueva etapa. ¿Cuáles son las medidas que tiene pensadas desde el ministerio? Y además, otra pregunta, y hago dos en una, si se puede pensar ya en vacaciones en la costa argentina. ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Salud? Si bien falta tiempo, no vamos a hacer futurología, pero ¿qué panorama se ve? Sí, sinceramente creo que tu apreciación es muy correcta. Hoy la futurología, en una circunstancia pandémica mundial, en la cual tiene tan poco pasado, sobre el cual tomar una visión retrospectiva, dado que hace pocos meses que aparece este nuevo virus, hacer una visión prospectiva no es una cuestión fácil y hacerlo no sería responsable. La responsabilidad no está más que el pronóstico, es tener el adecuado diagnóstico permanentemente e ir adaptando las medidas. Con respecto a las próximas semanas, la evolución del comportamiento viral a nivel nacional y en las diferentes provincias va a ser tenido en cuenta por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que lo estamos monitoreando permanente por nuestro ministro, Ginés González García. A partir de ahí, trabajo coordinado con los equipos de gestión ministerial provincial, con los ministros como lo hace Ginés, y a su vez el presidente con los gobernadores tomarán las decisiones. Siempre, permanentemente, lo que estamos observando es esta regulación en lo que son las medidas de distancia, higiene, y sobre todo, protocolización, y sobre todo, fomentar el cumplimiento y la responsabilidad individual, familiar y social para prevenir. Así que, en esta semana, se irá decidiendo cómo continuamos. Lo que estamos pasando son dos semanas en las cuales una de las grandes medidas fue el hecho de evitar las reuniones sociales en todo el país, con el objetivo de reducir la transmisión focal, que se produce en un contexto en el cual tenemos una tendencia muchas veces con esa confianza y afecto que nos tenemos entre familia, a reducir distancias, y a partir de lo que suceda durante la semana que viene, iremos viendo cuáles son las nuevas medidas. Será el presidente Alberto Fernández quien tome la decisión, siempre compartido y de manera participativa con sanitaristas y con autoridades gubernamentales. Esa es la situación. Con respecto al tema vacaciones, claramente la prospectiva a tres, cuatro meses hacia adelante nos obliga a claramente saber que vamos a convivir con el virus, que lo tenemos que hacer de manera responsable y que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay lugares que son centros turísticos a nivel nacional, además de la costa, lugares en la montaña, las sierras, cataratas, la belleza de los paisajes y lugares de esparcimiento que tiene Argentina turísticamente son muy grandes y en todos lugares hay una tendencia a aglomerarse las poblaciones. En la costa argentina, en el verano, millones de argentinos se congregan y ahí las cuestiones de distancia e higiene son una cuestión que tienen que ser muy tenidas en cuenta. Veamos cómo evoluciona la pandemia en la Argentina para tomar esas decisiones tan importantes. Claramente hay un país que quiere descansar y tener un espacio de esparcimiento. Lo vamos a tener que pensar muy bien y hacer responsablemente todos y todas. Yo le quería preguntar sobre una situación que se hace acá en la provincia de Mendoza con cambios en el protocolo, sobre todo de gente, digamos que mucha gente que se comunica con nosotros y nos cuenta esta situación. De gente, ya no están los 15 días internados en el hospital, los pacientes que en general en la provincia de Mendoza tenemos pacientes leves, sin grandes complicaciones y están ocupando camas de otras personas que por ahí necesitan algo urgente. Y les están dando el alta a los 10 días sin un hisopado negativo y se van a su vivienda particular donde a veces también conviven con otra persona que no tiene COVID. ¿Cuál sería a su criterio el protocolo establecido en esa situación donde a veces esa persona va a una casa donde esa casa es pequeña, donde tienen un solo baño y de alguna manera esa persona también está en riesgo y esa persona hasta hoy, por ejemplo, no tiene? La valoración, la descripción que haces de situación es muy clara. Con respecto a la primera parte, si una persona es diagnosticada de coronavirus, tiene características leves y tiene condiciones habitacionales en su casa para brindarle seguridad a su familia y a la persona, se pueden utilizar la posibilidad si es que no existe la posibilidad o alguien con una mayor gravedad de enfermedad requiere una cama de ser internado a nivel domiciliario como segunda opción. En ese caso... Sí. Ahí me quedó una duda. Ay, perdón que lo interrumpa, pero me quedó una duda porque muchos comparten, por ejemplo, el mismo baño. Digamos, por ejemplo, que la persona enferma está en una habitación, se le acerca la comida para que no salga al resto de la casa, pero comparten el mismo baño. Ahí hay muchos riesgos. ¿Pueden compartir el mismo baño o no? Lo que tiene que suceder es que en el uso del baño compartido, las medidas de limpieza y desinfección tienen que ser máximas. Bien. Recomendamos claramente la limpieza con agua y detergente y posteriormente la limpieza con agua y lavandina. El hipoclorito de sodio, lavandina, en una medida de un pocillo de café en un balde de agua, lo que permite es cada vez que la persona afectada ingresa al baño, hace una limpieza y posteriormente al salir hace limpieza de toda la zona en donde estuvo contacto. De esa manera, el virus no tiene viabilidad y puede ser posteriormente utilizado. Y la persona que venga detrás sugerimos lo mismo, limpiar el baño antes de usarlo y posteriormente a su uso en esas condiciones. Óptimo sería tener dos baños diferenciados y un baño pegado a la habitación de la persona. En el medio está una cuestión de organización y cumplimiento de procesos de limpieza y desinfección para que puedan utilizarlo. Le pregunto, Alejandro, y sabemos del contacto permanente con el ministro Trota, el ministro de Educación a nivel nacional, el ministro con los distintos representantes de la provincia, el tema de las clases, ya sabemos lo que se ha dicho, el protocolo aprobado, algunas provincias podrán arrancar, por ejemplo, la vecina provincia de San Juan, pero en el medio queda una problemática, jardines maternales, tanto municipales como privados, no han podido arrancar las actividades, hay preocupación porque muchos han cerrado, aquí me refiero a nivel local en la provincia de Mendoza, digo, ¿cuál es el análisis que hacen desde el Ministerio de Salud de la Nación con respecto a los chicos en un jardín y si en un futuro, me refiero a lo largo de lo que queda de este 2020, podrán trabajar o no, o ya directamente que cerrar las puertas los más chiquititos y pensar en el próximo año? El ministro Trota tiene un altísimo grado de ocupación con respecto al tema del mantenimiento de las clases no presenciales en este momento de pandemia y también trabajando coordinadamente generando un consejo asesor con una amplia participación en la cual el Ministerio de Salud es uno de los integrantes partícipes de poder delinear el protocolo de reinicio de clases. Ante esa situación claramente lo que se está buscando es una cuestión con un protocolo seguro y de manera progresiva de reinicio de clases en las provincias que tienen menor grado de transmisión comunitaria progresivamente con los distintos niveles educativos y a su vez con determinados grados o cohortes grupos en cada uno de los niveles educativos. Obviamente la estrategia de reinicio creo que más indicados son las autoridades educativas nacionales como para poder contestarlo y el Ministerio de Salud está trabajando codo a codo con ellas para poder desde su experticia técnica salud colaborar con las autoridades de educación y de esa manera tener un reinicio seguro de clase para los niños y niñas en nuestro país. Alejandro ha sido un placer tenerlo en nuestro espacio escucharlo desde Buenos Aires y para todo Mendoza a través de nuestro programa así que muchísimas gracias por el tiempo de verdad. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de tener esta comunicación que nos permite cuidar al pueblo argentino y en particular a través de esta charla al pueblo mendocino. Muy amable y esperemos que todo esto termine pronto por el bien no solamente del país sino del mundo y volver en algún momento a hacer o comenzar a vivir esta nueva normalidad que ya se habla. Ojalá que en algún momento podamos volver a darnos el afecto y los abrazos que nos solemos dar entre argentinos y argentinas. Muy amable muchas gracias. Muy gentil muy linda charla gracias muy amable. Bien bueno la verdad que un orgullo así que nuestra producción Sofi Fernández que estuvo haciendo todo esto para que pudiéramos tenerlo en nuestro programa.